Hora de Aventura es una de las series animadas más interesantes que nos ha regalado Cartoon Network, y desde que abrí este canal, ustedes no han parado de decirme, Carmelo, ¿cuándo hablarás de los seres Lovecraftianos de la animación? Obviamente, yo al no ser fan y creer que ustedes pensaban que Underwater era Lovecraftiana, pues dije, nah, estos se están chocheando, pero es buenísima serie. Entre más investigo sobre la serie, me doy cuenta que todos ustedes de hecho tenían la maldita razón, así que en forma de disculpa les traigo de regalo mi propio listado con los personajes monstruosos y entidades más Lovecraftianas que han salido en la serie. Tienen que aceptar que el formato se aleja mucho del estilo de horror cósmico clásico, pero sí bebe demasiado de esa cantimplora, digamos que trae su propio concepto Lovecraftiano, así que prepárense. Soy Carmelo, bienvenidos a Catalu TV, ¡comenzamos! ¡Vamos! Como les dije, Hora de Aventura tiene su propio lore y su manera única de lo que el horror cósmico significa en la serie, así que definamos de una vez el concepto que vayamos a manejar. Obviamente, las nociones son claras y el mundo Lovecraftiano sí existe, pero con un estilo muy aligerado y un poco infantil. En la serie existe algo llamado los primordiales, también conocido como el mar de los monstruos dorados. Estas son entidades que existieron antes del vacío, de la nada, del Big Bang. Después de que el espacio y el tiempo llegaron a existir, estos monstruos causaron estragos en varias partes del universo. Todos estos seres parecían tener algún tipo de biología alienígena. El rasgo más notable es que en su mayoría tenían uno que otro elemento o facciones de color dorado, y todos los primordiales poseen habilidades similares a superpoderes, lo que nosotros llamaríamos dioses. Aunque muchos de estos seres van más allá de nuestra comprensión, lo hay de diferente esencia. Algunos parecidos a seres elementales, otros a entidades cósmicas, incluso seres menores que parecen de mitologías y algunos hasta amigables. El lore de Hora de Aventuras, si te adentras, ves lo chungo que es y el miedo que da. Aunque por fuera sea de manera diferente, pero sí, por dentro da mucho miedo. Que Hora de Aventura, por medio de su comedia, el guión y su tipo de animación, suele convertir a todas estas criaturas en un formato muy divertido. Pero no te confundas, el horror cósmico amenaza a todos los personajes a cada momento. Sin más, comenzamos con el listado de los más cósmicos, aterradores y lobecraftianos. Cocontepi es un personaje que aparece en Wizard City. Es un antiguo monstruo primordial que existió en la Tierra hace muchísimo tiempo. Cocontepi finalmente reencarnó después de fusionarse con Peppermind, lo que lo convirtió en Peppermind Teppi. Cocontepi fue una vez un poderoso monstruo cósmico que llegó a existir antes del comienzo de todos los tiempos, hace millones de años, vino a la Tierra y murió por una razón desconocida. Todo lo que queda de su cuerpo original es su esqueleto parcial y su corazón. Después de su muerte, sus restos fueron escondidos por los usurpadores de Wizard City. Su apariencia original es la de un humanoide gigante amarillo, peludo y sin brazos. En el centro de su rostro, posee dos enormes pares de ojos, posee una tremenda cantidad de poder desconocido y uno de los mejores ejemplos de esto es su capacidad para contener su esencia espiritual dentro de un líquido después de la muerte. Líquido que está contenido dentro de su corazón, que pudo conservarse durante miles de años. ¡Qué mal rollo! Esta esencia permitía que cualquier persona digna que la bebiera se convirtiera en su próxima reencarnación. Aquellos que eran indignos y se atrevían a probarla explotarían en un líquido púrpura. Tiene una gran cantidad de resistencia para casi cualquier tipo de magia y puede evaporar a otras formas de vida y entidades de la nada. Sin embargo, Coco Contepi no es un todopoderoso. Una de sus debilidades más notables es que si toma posesión de cuerpos anfitriones, antes de que el líquido se procese completamente y el envase muere o el cuerpo muere, él podría dejar de existir. Bueno, entonces no estaba tan roto. Cronological Rex o Old Time es un personaje que hace su aparición en el cómic Beginning of the End. Este no le conozco. El cómic de la serie animada y representa la encarnación del tiempo. Old Time tiene el poder de crear portales en el tiempo y eliminar personas si así lo necesita. Apareció por primera vez porque Finn rompió un juramento en nombre de Old Time. Su apariencia es la de un ser enorme con seis ojos, aunque se dice tiene infinita cantidad de ojos. Su nariz tiene la forma de un símbolo de infinito y tiene al menos 11 brazos y una especie de barba que simula como la arena de un reloj de arena saliendo de ahí. Aunque el diseño está muy chulo, pero también da muy mal rollo. Algunos dicen que le ven una especie de forma de oruga. Old Time suele seguir las reglas y se supone no le importan los sentimientos de las personas, siempre y cuando se cumplan las reglas. Aunque un par de veces hemos visto que titubea. Death o muerte es el gobernante de la Tierra de los Muertos y le encanta tocar el banjo. Como entidad cósmica y supervisora de la Tierra de los Muertos y los Mundos Muertos, Death tiene una amplia gama de poderes y control, además de autoridad, sobre su reino. Además de sus habilidades naturales, Death es un hábil baterista y bajista. Su género favorito parece ser el Death Metal, lo cual es gracioso porque él se llama Death. Death Metal, ¿lo entendiste? No, bueno, seguimos. Es que están rotísimos, tú no puedes ir contra un bicho así. La muerte tiene control absoluto sobre la forma en la que puede morir alguien. Y todavía no vamos ni por la mitad del vídeo, o sea, va a ser terrible. E incluso puede traer cosas de entre los muertos. También puede quitarle la inmortalidad a un ser. Y se muestra que hace esto simplemente moviendo su cabeza. Sin mencionar que puede viajar utilizando una especie de forma de vuelo, que se asemeja a él conduciendo un vehículo invisible. Death vive un castillo de luz, lo que implica que podría tener habilidades fotocinéticas. Y está al nivel de varias entidades sumamente poderosas. Prismo a mí me daba bastante mal rollo y luego leí un montón de teorías que tenían los fans de Hora de Aventuras y lo volvía todo peor. Pero es que los fans de Hora de Aventuras, os lo prometo, que tienen una imaginación brutal y encima lo mezclan con mitología, lo mezclan también con otros lores y te cagas encima. Prismo es una especie de maestro de los deseos que resulta ser la manifestación del sueño de un anciano. Reside en la Sala del Tiempo, que existe en el centro del multiverso. Algunos lo describen como un dios todopoderoso, aparentemente. Pero Prismo es un gran amigo de varios personajes de nivel cósmico en el universo de Hora de Aventura. Prismo tiene la forma de una sombra humanoide rosa gigante con ojos azules que se mueve a través de las paredes, pisos, techos, etc. Su cuerpo se adapta a lo que sea que esté allí. Es esencialmente bidimensional, o eso se cree. Su cuerpo anfitrión es una especie de anciano, un pequeño humanoide con una gran barba en piel de color marrón oscuro. Es considerado amigable y está lejos de ser distante e indiferente hacia los humanos. De hecho, es exactamente lo contrario. Incluso llega a explicarle completamente a Jake las posibles consecuencias después de haber concedido un deseo. Prismo, sin embargo, se molesta bastante cuando se cuestiona su relación con quienes lo visitan en su Sala del Tiempo. O cuando alguien le pide deseos que son mezquinos. Por lo general, es amable con las personas que conoce y puede conceder un deseo a cualquier ser del multiverso. Molaba mucho. Una vez que se concede ese deseo, la persona es transportada a su realidad alterada por el mismo deseo. Estos deseos son lo suficientemente poderosos como para cambiar líneas del tiempo, crear o destruir mundos. Sin embargo, a menos que esté redactado de manera muy específica, sus deseos suelen tener un giro impredecible. Ya que el deseo a menudo cambia la línea del tiempo o trae elementos no deseados. Además de que tuvo una especie de final trágico debido al Lich. Pero de eso hablaremos más adelante. Es que eso también, Hora de Aventuras te dejaba en shock con las cosas que pasaban. No te esperabas que fueran a tener un final así y sí lo tenían. O sea, es una serie demasiado buena. El búho cósmico es una entidad cósmica conocida por las habitantes de WoW por aparecer en los sueños de premoniciones. Su apariencia es la de un búho gigante de color dorado y posee una gran cabeza. Además de unos ojos ovalados y rasgados con un aspecto algo amenazador. Tiene dos alas con tres plumas... ¡Muchas gracias Diego Stark por la sub de Prime! ¡Os agradece un mogollón el apoyo! Estamos viendo a la aventura seriocraftianos y más poderosos y lo queréis ver con nosotros y gracias por el apoyo de verdad. Los ojos ovalados y rasgados con un aspecto algo amenazador. Tiene dos alas con tres plumas visibles en las que se observan algunas estrellas y astros. Comparadas con su cabeza, sus patas son muy pequeñas y muy finas. Y tiene los ojos de color blanco debido a que es un ser de la muerte. Y esto indica que no tiene alma. Su habilidad no parece estar bien definida. Pero en general parece ser que se basa en causar sueños de premoniciones a las personas que por alguna razón se topen con él. Eso pega bastante con los búhos, al menos en los lores que le suelen meter en los cuentos y en las series. Si bien es un deber suyo hacer que los sueños específicos se hagan realidad, cualquier sueño en el que entre también se hará realidad solo por su presencia en el mismo. Algo que encierra un gran poder onírico. ¿Sí? Estás sueñando tan cerca de casa. Debe ser relacionado con la cometa. Sí, pero tengo una pregunta. Grob-Gob-Glob-Grot es una deidad de cuatro caras y es conocida especialmente porque sacrificó su vida para salvar a Marte de un cometa. Pero luego se reveló que sobrevivieron al impacto y sus cabezas están actualmente orbitando la Tierra. Los cuatro a menudo se evocan como entidades religiosas en la Tierra de WoW. En algún momento también desterraron a la deidad espacial Orgalorg a la Tierra, después de que intentara absorber el poder de un cometa catalizador. Es un ser con forma humanoide. Tiene cuatro rostros, una cara de cada lado de su cabeza. Las caras a veces hablan todas al mismo tiempo y básicamente son calvos. Siempre les he dicho que tengan mucho cuidado con los calvos, son diferentes. En personas siempre son malos. O sea que muy probablemente pueden ser malvados. El objeto rojo con forma de joya en su cabeza no era parte de su cuerpo, sino un casco que ocultaba su calvicie. La forma de sus ojos varía desde tener puntos por ojos hasta tener incluso los ojos completamente dibujados. Tiene una espada que tiene un núcleo puntiagudo blanco que emana una especie de aura azul. Aunque actualmente y debido a los sucesos de la serie, ya solo son cuatro cabezas incorpóreas orbitando alrededor de la Tierra. En cuanto a su poder, tiene algún tipo de telequinesis, por lo que también puede levitar. Y cuenta con la capacidad de drenar poderes mágicos. Eso sí que está roto, lo de drenar poderes mágicos. Puede romper totalmente algo. Solo es capaz de sobrevivir e incluso hablar en el vacío del espacio, sino que también es capaz de volar extremadamente rápido. Pudiendo llegar a la Tierra desde Marte en cuestión de minutos. También tiene acceso a la tecnología avanzada de Marte. Lo que le permite, entre otras cosas, rastrear personas a largas distancias. ¿Quién dominó el sistema solar? Con gran crueldad y maldad. El destructor de mundos. Estaba buscando aún más poder. Orgalorg, también conocido como Gunther o Guns, es el pingüino que más comúnmente acompaña al rey helado. El rey helado utiliza a Gunther como un sirviente personal. Mientras que los otros pingüinos que trabajan para el rey helado son esencialmente, bueno, esclavos. Sí, es diferente Gunther. Posteriormente se revela el secreto de que en realidad Gunther es la entidad cósmica primordial conocida como Orgalorg y temida por ser un devorador de mundos. La poderosa deidad espacial fue desterrada a la Tierra por GrovGovGrovGrov hace miles de años por tratar de absorber el poder de un cometa catalizador y gobernar el sistema solar. Orgalorg terminó siendo derrotado y la gravedad del planeta condensó su cuerpo a una forma parecida a la de un pingüino amnésico, por lo que terminó vagando en la Tierra durante siglos, hasta que finalmente tropezó con el rey helado. En su forma real, Orgalorg se expande hasta aproximadamente la altura de GrovGrovGrovGrov, con una cabeza blanca con múltiples ojos y un pico en la parte superior, además de tener un cuerpo amarillo con escamas que asemejan a una especie de túnica. Tiene una boca en forma de estrella en la parte inferior y cinco ojos alrededor de su boca. Hablar de sus poderes, ya lo colocan en un escalón sumamente poderoso, ya que por su forma de pingüino la gente suele creer que no es tan fuerte, pero en realidad este ser puede cambiar de tamaño desde una especie de altura humana hasta la de un planeta entero. Puede manipular... Hasta la de un planeta. Y todavía no hemos llegado a los más poderosos. ...energía y elementos psíquicos como los sueños o el miedo, además de que posee algún tipo de inmortalidad. Su apariencia estética está basada en la gran raza de Jit Lovecraftiana, quienes también son conquistadores de civilizaciones. El Lich se da miedo y cuando te enteras de lo que hay en toda la serie, te cagas encima. Te espero un mundo de oscuridad y a tu especie la muerte. Estos monstruos son solo el principio. El Lich es una de las fuerzas más aterradoras de Hora de Aventura, y uno de los seres que más ha llamado mi atención, además de que es probablemente el ser que está mejor detallado en cuanto a habilidades, poderes y su historia de toda la serie. El Chih es un antiguo ser cósmico que es la manifestación de la muerte inevitable de todas las cosas. Su esencia fue depositada en la Tierra hace millones de años antes del comienzo de la vida, a través de un cometa catalizador. Pero llegó a la existencia física cerca del final de la Guerra de los Chapiñones. Él tiene diferentes apariciones a través de los sucesos de la serie, pero siempre realizando tareas relacionadas hacia la maldad. Todo insinúa que es más antiguo que la existencia misma, un sobreviviente de una época antes de que no existiera nada. Y desde que apareció la vida, su única tarea era acabar con toda forma de vida que existiera. Es que da miedo, ya lo oyes así y da miedo, pero cuando ya ves la serie y te das cuenta dónde está, peor. Te cagas encima. Los brazos de Lich son huesos desnudos con poco o nada de tejido, y tienen manos esqueléticas que arden con un fuego espeluznante cuando lanza hechizos. Su rostro está definido por horribles luces verdes, mientras sus pupilas se asoman por las cuencas vacías de sus ojos. Básicamente es una especie de esqueleto. El Lich tiene una mezcla de poderes profanos. El más utilizado es su capacidad para convocar energía verde, similar a una llama alrededor de sus manos, y dispararla a sus oponentes. El Lich también parece exudar un aura de muerte y podredumbre a su alrededor. Se desconoce si esto sucede conscientemente, pero se ha visto que criaturas y objetos vivos se pudren cuando están cerca de él. Además de su conjunto de magia mortal, se ha revelado que el Lich tiene el poder de controlar la mente de las personas, ya sea a través de la telepatía o de los comandos hablados. ¡Qué miedo! También es capaz de utilizar negromancia, y posee grandes habilidades físicas como gran durabilidad, gran fuerza y la capacidad de volar. El Lich mantiene su enorme fuerza bebiendo su pozo de poder, un nocivo y mágico estanque de líquido verde brillante ubicado en las profundidades de su guarida. Si bien su poder es realmente una fuerza a tener en cuenta, El Lich tiene algún tipo de vulnerabilidad, especialmente su gran debilidad, el guantelete del héroe. Sí. Un arma mágica. Es lo bueno que tiene alguna debilidad. Si no llega a tenerla, la serie se hubiera terminado. Mágica que antes pertenecía a Billy, y que dispara intensas ráfagas de energía, aunque en ciertos momentos de la serie, logra acabar con el guante provocando que se desintegrara. El Lich parece ser inmune a la magia elemental. No parece afectarle ni el fuego, ni el hielo, ni los dulces, prácticamente nada. El Lich está impulsado por un objetivo, destruir toda la vida, y parece mostrar poco interés en cualquier cosa que no sea esta ambición. También tiene un odio aparente por todos los seres vivos. No es un psicópata asesino sin sentido que simplemente mata a todo. De hecho, es bastante inteligente y calculador, que a veces sabe esperar y es muy paciente para buscar la forma correcta y el momento exacto para destruir todo lo que pueda. Incluso ha llegado a tener aliados temporales para utilizarlos y luego matarlos. Es brutalmente astuto, como les dije, y es muy rápido para aprender de sus errores. Su defecto más notable podría ser su gran arrogancia y casi siempre suele subestimar a todos sus oponentes a los que trata con desdén y se burla de ellos. Por ejemplo, se rió de Finn cuando este trató de detenerlo y se encogió de hombros ante el rey helado. Un gran error porque cuando estos compas se unieron, bueno, prácticamente fue derrotado. Sí, si no hubiera sido por eso, hubiera seguido con su plano. Así que tal vez el gran bebé vino a darnos un obsequio por hacer un buen trabajo. Ok, no soy un experto, pero eso se ve mal. Golp es una entidad malévola que representa la encarnación del caos y el desorden. Habita en una dimensión desconocida y sirve como el antagonista final de Hora de Aventura. Golp tiene un cuerpo rojo, musculoso y masivo, además de una cabeza cúbica con forma de pirámide. Tiene cuatro ojos amarillos redondos con pupilas verdes. Golp tiene grietas alrededor de los ojos y su boca. Y después de fusionarse con Betty, su apariencia se altera ligeramente, apareciendo ahora como un gigante rojo con una cabeza cúbica similar a la de Grob, 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 Grob. O incluso se llega a parecer bastante a Galactus. Pero la forma parece ser más la de Betty. Se le ve por primera vez brevemente después de que el viejo Finn muere en el mundo tiene muchas formas y aquí da puto miedo. ...mundo de las almohadas y lo devuelven a su propia realidad. Allí le vemos rebotar en la lengua de Golp. Aunque si te fijas bien, hay vestigios de esta entidad durante casi toda la serie, prácticamente todos los capítulos. El Itch se llama a sí mismo el último erudito de Golp. Aunque no se sabe a ciencia cierta qué significa eso. Los poderes de Golp lo convierten en la entidad más poderosa del multiverso. Incluso ni siquiera los poderes de la corona pueden derrotarlo. Sabemos que Golp puede modificar las reglas del espacio y el tiempo, así como cambiar cualquier tipo de materia. Incluso puede romper reglas inquebrantables. También se demostró que Golp libera una especie de gas peligroso de su boca que hace que los seres vivos se conviertan en espectros infundidos con discordia. ¡Joder, qué miedo! ...llevados a la locura. Como Golp es la encarnación de la discordia y el caos, su máxima debilidad podría ser representada como la armonía en aquella escena cuando vemos que todos canten juntos. Ya veis, tenéis suerte de estar en este plano existencial donde la diosa de la discordia y el caos soy yo. Podéis estar tranquilos. Pero vamos, en una de aventuras os cargáis para las patas para abajo. Porque este bicho da mucho miedo. Yo también puedo darlo, pero a mis erizos no. Con mis erizos todo bien. Con los que no sean erizos ya es otra cosa. Pasaron cosas, digamos, sí. Pero con mis erizos todo bien. Así que podéis estar de tranquis. ...y felices lo debilita bastante. La realidad es que no se sabe a ciencia cierta todas las capacidades de esta entidad. Algunos creen que es la versión animada y ligera de Asathon. Pero en un mundo para niños. También la realidad es que su poder lo hace un monstruo que no es viable en una serie. Ya que esto provoca que tanto poder en una serie para niños poco a poco vaya causando demasiados huecos argumentales. Y por eso es que mucha gente piensa que Lich es incluso más poderoso que Golf. Porque Lich sí está bien calculado y diseñado. De forma de que a pesar de ser muy poderoso, es entendible. O incluso comparable. Pero Golf, como rompe todas estas reglas y lo tienes demasiado tiempo en escena, bueno, va provocando que muchas cosas se contradigan. En una entrevista con el creador de la serie, se menciona que Golf no solamente puede manipular la materia, sino también elementos etéreos como el sueño, los deseos o incluso la muerte. Es que, ¿te pones a pensarlo realmente? Joder, qué bicho. Sí, me parece que tiene todos los elementos para ser considerado un ser lovecraftiano. Sí. Sin duda, Hora de Aventura tiene una mitología increíble. Y a pesar de que no soy tan fan de este tipo de caricaturas, Es buenísima. Creo que es de los pocos materiales que he topado y que supieron suavizar elementos de horror cósmico y hacerlo para niños. Y que todavía fuera, pues, bastante divertido. Sí. Si crees... Lo hicieron demasiado bien con las limitaciones que tenían. ...que me hizo falta algún otro personaje o villano que parezca de horror cósmico, pónmelo en la caja de comentarios. Esto fue... Cthulhu TV. Pues muchas gracias a Cthulhu TV por Hora de Aventura, series lovecraftianos y más poderosos. Os lo dejo en el chat. Por si queréis darle me gusta y comentarle. Y muchas gracias a eso por haberlo visto conmigo. Espero que si no le has dado la oportunidad a Hora de Aventura, se la deis porque es una maravilla. Y muchas gracias por haberlo visto conmigo. Espero que os gustara.